Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a ir a mi escuela, como ustedes saben, pero hoy tengo una fiesta. Pero mamá Riquita, dile de qué se trata. Hola chicos, estábamos un poco desaparecidas porque estábamos un poquito ocupadas y hoy aparecimos, aquí estamos, el que siempre está con ustedes es papá Riquita y siempre lo tiene al tanto de tantas cosas que hemos hecho, de muchas cosas que hemos hecho y hemos logrado. Bueno chicos, el día de hoy vamos a hacer un video en el cual vamos a mostrar el día de hoy y el día de mañana porque ya esta semana es la última semana de clase de Erika. Erika va a extrañar mucho a sus amiguitos y también mucho a la maestra que de verdad que ha sido una excelente y una bella maestra con Riquita. Riquita, le cuento, Riquita ayer recibió un premio, un certificado de estudiante del mes. Riquita también le cuento, Riquita habla un poquito, el inglés se defiende, muy inteligente nuestra bebé. ¿Qué? Eso es lo herido de su mamá. Mucha gente. Ok, entonces, el día de hoy, ¿verdad que sí? El día de hoy vamos a hacer el video. Ella tiene hoy una fiesta estilo neón. Aquí como ve, Riquita, muéstrale tu luz, ahí más o menos. Ahorita cuando nos bajemos del carro porque vamos en camino, como un video anterior que papá Riquita le mostró, nos quedamos un poquito retirados y vamos en camino hacia el colegio. Riquita hoy tiene esa presentación y mañana es la gran graduación que le estaremos a ustedes informando y dando detallitos en este video también. Así que, chicos, ¡vamos! Bueno, chicos, miren el look de Riquita. Miren su outfit. Pues tiene una franela rosada y miren esos shorts y estos zapatos, señores. Miren estos zapatos, como me encantan estos zapatos. Para ver, Riquita, ponlo así. Fíjense qué hermosos están esos zapatos. Me encantan. La verdad que, Riquita, tienes un outfit muy cool. Y el día de mañana es muy importante, chicos, porque Riquita va a cantar y va a hacer un baile y la canción que va a cantar, adivinen qué, va a ser en inglés. Así que mañana, Riquita, estará demostrando lo que ella ha logrado, lo que ella ha avanzado acá en su escuela con este nuevo idioma, con este nuevo lenguaje que es el inglés. Así que no se pierdan el video hasta el final. Quédense para que así puedan ver su performance. Ok, así que vamos. Bueno, ahora vamos caminando a la escuela de Erika que ya va a entrar. Ya es la hora. La venimos a traer. Y pues ella va ahora a compartir y a ver la clase del día de hoy. Miren su outfit nuevamente. Una vez más. A mí me encanta mi clase porque la maestra dijo en inglés que hoy tienen que pintar la pared y no podemos tener negro. Ok. ¿Y eso qué es? ¿La clase de arte? No. ¿No? La mi clase. Ok. Ah, perfecto. Bye, Erika. Bye. Have a great day, ok? Ok. Te amo. Bye, chicas. Y ahí va nuestra pequeña. 8 horas más tarde. Bueno, chicos, ya acabamos de venir de la escuela de Erika. La fuimos a recoger y queremos mostrarles cómo es el outfit que tiene Erika. Aunque ya ustedes lo vieron, pero lo que le hicieron en la escuela, unos dibujos que se ven muy nice. Fíjense acá, chicos. Fíjense esto. Tipo tatuajes que les hicieron. Fíjense este tan bonito. Aquí, en este lado. Fíjense cómo está. Qué hermoso. Y algo que se me había olvidado decirles que no lo vieron bien fue el cabello, chicos. Fíjense cómo tiene el cabello con unas trenzas de colores muy lindas que combinan muy bien con sus shorts. Y los zapatos, pues, que me encantan. Ese es el outfit. Cuéntanos, ¿cómo fue tu actividad el día de hoy, Erika? Erika, ¿qué hiciste? Hoy, eh... Hice muchas cosas como cuando la maestra dice que la maestra tiene... La maestra dice que tenemos como diez minutos para hacer una cosa y después tenemos que elegir otra cosa. A Erika le dieron como unas pulseras y un collar que brilla en la oscuridad. Entonces, Erika la voy a buscar para mostrárselas aquí y vamos a tratar de entrar al cuarto para que ustedes vean en lo oscuro para que ustedes vean cómo brilla. Bueno, chicos, entonces, estas son las cosas que le dieron a Erika, pues, estos son dos nada más, pero ella tiene ya puestas varias. Entonces, esto brilla en la oscuridad. Fíjense, tiene su pulsera que es esta y sus collares. Entonces, ahora vamos a pasar al cuarto, vamos a apagar las luces. No, papá, esto no es los collares, esto es collar. Entonces, ahora vamos a pasar al cuarto para que ustedes vean cómo se ve de bonito en la oscuridad. Así que, así que acompáñenos, vamos. Entonces, ahora Erika va a apagar la luz un momento. Vamos a cerrar aquí. Y, 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 de erika estar por conversar fíjense que allá están los chicos ya están dando inicio al acto de grado de erikita durán así que vamos a ver lo que tal sí es ¡Felicitaciones, Mami! ¡Qué es lo que me dieron! ¡Me encantaste! ¡Es hermoso! ¡Mira! ¡Wow! ¿Qué es esto? El título, Congratulations on your achievement, Erika Durango. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Unos minutos más tarde... Bueno chicos, ya salimos del acto de grado de Erika. Como ustedes vieron, Erika y con sus compañeritos de clase hizo su presentación. Le dieron su certificado y ya Erika pues está en primer grado, chicos. ¡Bien! ¡Bien! Y bueno, Erika, queremos decirte que estamos muy orgullosos de ti. Que pues has superado una meta más. Y pues ya pasaste a primer grado. Vas a tener probablemente nuevos amiguitos. Algunos que van a estar contigo, otros no. Erika, ¿tienes algo que decir a los amigos? Cuéntale, ¿cómo te sientes? Me siento muy orgullosa por mí. Y también me gusta mucho el colegio porque es demasiado grande. Me gusta mucho el recreo, me gusta mucho la actividad. Demasiado. El último día es que me gustó mucho. Mamá Mariquita, cuéntanos, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz porque de verdad que mi niña ha logrado otro, otra meta más en esta vida. Y vamos a seguir contigo, mami, adelante. Vamos a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y en realidad sí, Erika, en realidad sí, Erika de verdad aprendió mucho inglés. Este, ya ella mantiene una conversación en inglés, se defiende en inglés. Me ha pasado que he estado en el supermercado y ella es la que me traduce las cosas que me dicen los vendedores en inglés y ella me lo traduce en español. Estábamos en el supermercado y íbamos a comprar chicken, entonces... En inglés, mamá. Ok, hello. Estabamos en el supermercado y íbamos a comprar el chicken, entonces... Después, ella, el que hacía el chicken, él dijo 25 minutos y mi mamá dijo, ok, como que no entendía. Y yo le dije 25 minutos y él dijo, ah, ok. Y mi mamá dijo, ah, ok. Sí, cosas así. Erika de verdad que me... De verdad que muy sorprendida. Erika es muy inteligente. Y de gracias a Dios por esta niña preciosa que Dios me regaló. De verdad, mami, te felicito. Chicos, si les está gustando este video, no olviden suscribirse. Debe like. Y toca bien duro esa campanita. Y si hicieron todo eso, gracias. Gracias. Y bien, chicos, esperamos que les haya gustado este video. No se pierdan nuestros próximos videos. Traemos más sorpresas y cómo hemos estado evolucionando acá en Estados Unidos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.